Lorenzo era el auxilio de Peckerman cuando Peckerman toma la selección argentina después de la salida de Bielsa Lorenzo de alguna manera llegó a la selección argentina inmediatamente después de la salida de Marcelo Bielsa post final de la Copa América del 2004 y en el Juegos Olímpicos y Don Diego estuvo con el partido de Bielsa y se han iniciado la selección de Pará y se han iniciado el partido de Bielsa Gracias por ver el video.